¿Qué tal, queridos amigos? El Pastor Quillono con ustedes para hablar del poder de la oración. Ya estamos aquí nuevamente en los estudios de UMTV para estar con un testimonio poderoso de oración. Recuerden que durante las semanas que han pasado de este año hemos dejado tarea a todos ustedes. Les hemos dado promesas cada semana, una promesa para que ustedes reflexionen en esa promesa y también encuentren las condiciones que fielmente cumplidas podrán hacer realidad esos sueños prometidos por el que no sabe fallar, por Dios mismo. Recuerden que si tú vas añadiendo promesa tras promesa y vas cumpliendo las condiciones de esas promesas, ¿saben qué va a pasar? Estaremos edificando nuestra fe sobre el firme fundamento de la palabra de Dios, conociendo íntima y profundamente arraigados en el amor de Dios y que nada podrá separarnos de ese amor. Amén. Esta noche tenemos un matrimonio invitado que da su testimonio delante de ustedes para gloria de Dios de cómo Dios los guió a su unión matrimonial y cómo fue dándose las cosas y colocando las personas idóneas para que su matrimonio se concretara, aún a pesar de desafíos tanto financieros como académicos. Es tiempo de glorificar a Dios. Así que desecha toda negatividad y ahora prepárate para ensalzar al Dios de lo imposible y glorificarle por las grandes obras que Dios hace con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz ¿Cuántos jóvenes en edad casadera no encuentran todavía a su pareja y están preocupados? Esta noche viene un matrimonio a dar testimonio de cómo a través de la oración ferviente, la oración de fe, ellos se encontraron y pudieron formar un hogar cristiano, estable y feliz. Está con nosotros Perla Marina Loredo y también Víctor Hugo Ruiz. Gracias por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación. Gracias a usted, Pastor, por habernos invitado a este momento de paz. Amén. Muchas gracias, Pastor. Aquí estamos. Amén. Cuéntenos algo de ustedes para que nuestros queridos amigos que nos ven detrás de las pantallas puedan ellos conocerles un poquito. Bien, mi nombre es Víctor Hugo Ruiz Chirino. Soy originario de Tonalá, Chiapas. Soy abogado de profesión y actualmente trabajo para la universidad en el Departamento de Recursos Humanos. Muy bien. Bueno, yo soy mamá COVID ahorita, soy licenciada en educación preescolar, pero ahorita estoy con mis hijos en casa. Y pues, soy hija de pastor, así que soy de tierra de nadie, aunque nací en la Ciudad de México y ahí es en donde nos conocimos. Ahí nací físicamente y ahí nací en mi matrimonio. En tu nueva vida matrimonial, ¿verdad? En mi nuevo matrimonio, sí. Y es curioso cómo la oración estuvo presente. Sin duda que ustedes aprendieron a orar desde pequeños, pero quizás no habían orado tanto y tan fervientemente como aquel entonces cuando ustedes buscaban una pareja con cual, pues, vivir el resto de sus vidas en el temor de Dios. Cuéntenos algo de esta experiencia que trasciende en mucho, no solo para esta vida, sino para la vida venidera. Buscar una pareja en el temor de Dios en oración. Yo vivía en Chiapas, en una pequeña propiedad de mis padres. Y mi padre consiguió unos cassettes grabados de la producción de mi suegro, de Daniel Loredo Cruz. Y mi papá las corría todos los días, desde la madrugada a la hora de amanecerle, a las 4 de la mañana, 5 o 6 de la mañana. Y a cualquier hora del día. Entonces, pues, eran unas, eran cassettes de sermones y de poesías también. Mi suegro declama en ocasiones. Sí, lo he escuchado. Muy bien. Excelente declamador. Entonces, yo estuve buscando, tenía yo 28, 28 años, 29 años. Y andaba buscando a una compañera para que me acompañara en mi vida. Yo quería casarme. Pero, de las oportunidades que tuve, no cuajaron. Ninguna se concretó, obviamente. Ninguna se concretó. Y entonces, llegó el momento en que yo platicaba con mi mamá y le decía, pues, yo creo que no me voy a casar, me voy a quedar soltero. No encuentro con quién. Y así es que, pues, yo creo que voy a estar bien si me quedo solo. Pero entonces, en esos momentos de necesidad, tal vez, que salía por las tardes a caminar por el campo, platicaba con Dios y le decía, si este pastor, el de las predicaciones, Daniel Loredo Cruz, tuviera una hija, pues, yo me casaría con ella. Y esto ocurrió, no muchas veces, solo en tres ocasiones, ¿no? Las tengo casi, las puedo recordar perfectamente. Y entonces, después de esto, mis hermanas me invitaron a venir a hacer una licenciatura a Ciudad de México. Y en Ciudad de México, ingresé a la escuela, a la Universidad Tecnológica de México, y elegí la carrera de Derecho. Estando, cursando la carrera de Derecho, me encontré con un amigo, con Daniel García González. Él trabajaba para la Unión Interoceánica en Ciudad de México, en ese entonces. Y yo era un poco, un poco mucho infiel, porque vivía, vivía, yo iba a la universidad en viernes de tarde, y a las primeras clases en sábado. Entonces, un día que nos tocó trabajar en grupo, en equipo, me dijo, llámame para ponernos de acuerdo, y me extendió una, me dio una tarjeta de presentación. Y bueno, pues era la primera tarjeta de presentación que veía yo de algún empleado de la obra adventista. Y le pregunté, oye, pues tú eres adventista del séptimo día. Y me dijo, sí, yo trabajo para la obra. Y yo le dije, bueno, pues yo también soy adventista. Y entonces en eso me preguntó, bueno, entonces, ¿por qué vienes el viernes a la escuela? Y el sábado también. Pues ya le dije, pues es que mis hermanos me están pagando, mis hermanos me están apoyando económicamente. Y yo tengo que cumplir. O sea, no veo otra opción. Me dice, no, si de verdad quieres estar, hacer las cosas bien como adventista, vamos a ir a hablar con los maestros, para que te permitan no venir a clase en viernes y en sábado. Y así ocurrió. Amén. Y ya desde ahí ya puede contar, Perlita, lo que ocurrió. Daniel tenía de secretaria a Sandra Quiroz, una amiga muy querida de mi familia. O sea, el compañero de tus clases, Daniel, trabajando en la unión. Y Sandra era su secretaria. Secretaria de Sandra. Exacto. Y Sandra, Sandra es una persona muy cercana a mi familia. Es una persona a la que queremos mucho. Ella fue secretaria de mi papá en algún momento. Y entonces Sandra era secretaria de Daniel en ese momento. Tu papá es Daniel Loredo. Mi papá es Daniel Loredo. El pastor que predicaba y tu papá, Víctor, tenía los casetas. Así es. Exactamente. Entonces, Daniel llegó y le dijo a Sandra, hay un muchacho que se me hace muy buen partido para la grandota. Pero le tengo miedo al jefe. Él le dice jefe a mi papá. Porque si le fallo es medio infiel. Es muy buen hombre, pero es medio infiel. Está batallando para ser fiel a Dios el sábado. Entonces Sandra le dijo, vamos a orar como matrimonios. Y tráigalo. Si a mí me cae bien, se lo presentamos. Entonces ellos hicieron sus enjuagues allá, Daniel y Armida, que es su esposa, y Sandra y Fernando. Y este, y hicieron, convocaron a Víctor para hacer una tarea de equipo de la escuela en la oficina de Daniel. O sea, estaban sirviendo de cupido. Sí, exactamente. De intermediario. Exactamente. Ya habían orado y habían dicho, esta parejita me suena que va por buen camino. Y, o sea, es parte del testimonio. Y, y la importancia que tenemos todos, los roles que jugamos muchas veces, a veces sin querer. Yo no creo, no sé qué pensaron ellos, pero consideraron que era un buen. Yo ya estaba en una etapa como la de Víctor. Yo ya estaba en una etapa en la de decir, señor, no encuentro, no quiero ya buscar, así que ayúdame a ser una solterona feliz. O sea, yo, 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 sí, yo ya, yo ya había llegado a esa posición. Yo ya. Habías, en cierta manera, resignado a esa experiencia. Exacto. O sea, yo ya estaba decidida a, a ser una soltera, eh, productiva, feliz, no amargada, ni amargándole la existencia a los demás. Entonces, este, pues, empieza Sandra, cuando se, hablan Daniel y Sandra, Sandra le dice, me encantó, es muy buen muchacho, eh, vamos a presentárselo. Y empezaron, hay un muchacho que te queremos presentar. Un sábado de estos va a venir un muchacho. Y yo, o sea, no, gracias, no, no, no necesito, no, no, no necesito un compañero. O sea, yo ya estaba en esa etapa en la que, pues, no, no necesito un compañero. Ya no estoy buscando, ya no, ya no me importa. Entonces, este, pues, ya llegó, llegó un sábado, y me dijeron, ahí está afuera, sal a saludarlo. Fue Sandra por mí. Le digo, no, no puedo salir porque, este, tengo que dar los anuncios y estoy en la escuela sabática y no, no puedo salir. Ándale, es nada más un poquito. No, no, ahorita, ahorita. Y no salí. El segundo sábado, eh, me dijeron, eh, vamos, vamos afuera. Entonces, llegó Sandra y me dijo, si no sales, te voy a sacar, pero vas a salir a conocerlo. Y entonces ya dije, bueno, está bien, ya salí a conocerlo, y lo saludé, y, y ya, o sea, yo habla mucho gusto, y con permiso tengo que entrar porque ya va a empezar el culto divino y me van a quitar mi lugar. La primera vez. La primera vez que lo vi. Este, al sábado siguiente llegó y se sentó atrás de mí en la escuela sabática. Yo dirigía una escuela, una clase, y era la clase de los viejitos, de los ancianitos. Y este, y él llegó y se sentó atrás de mí. Yo, pues, ¿qué hace este cuate aquí? Si, si son pura gente de la tercera edad. Este, pero se sentó, fue allí y de repente ya cuando termino me toca y me dice, ahorita que termine la escuela sabática, ¿podemos hablar afuera? Y yo, pues sí, o sea, se me dio pena decirle que no o cualquier cosa. Entonces, sí, está bien. Cuando terminó. Esa era la segunda vez que lo veía. Esa era la segunda vez que lo veía. Entonces, me dice, cuando terminó y ya se oró, se hizo la última oración de la escuela sabática y empezaron los anuncios, me tocó y me dice, te espero afuera. Y yo, híjole, pues bueno, ya le había dicho que sí. tan perseverante. Exacto. Entonces, llegamos afuera y a mí me llamó mucho la atención, pastor, porque quien conoce la iglesia de Narvarte sabe que hay tres arbolitos afuera. Y él estaba parado abajo de uno de ellos y me dice, ¿sabes por qué vengo? Y le dije, no, no sé por qué vienes. Me dice, mira, vengo porque Daniel me invitó, porque vengo a adorar a Dios y porque me voy a casar contigo. Pero me lo dijo bien serio y le temblaba aquí. Entonces, yo decía, guau, o sea, me lo está diciendo en serio. Qué valor de venir. Ni me conoce. Yo no soy muy, muy menudita, muy chiquita, muy, soy muy imponente. Entonces, qué valor de venirme a decir. Y yo nada más me reí y le digo, pues échale ganas. No, jamás me lo volví a quitar de encima. O sea, ya de ahí empezamos, empezamos a, a este, a salir y, y pues ya de ahí. Y se consumó el negocio después, ¿verdad? Muy rápido, pastor. Porque nos hicimos, nos conocimos un día, un sábado antes de mi cumpleaños, en octubre. Nos hicimos novios en noviembre. Y al año siguiente, en diciembre, nos casamos. Maravilloso. Cómo Dios va conduciendo la vida. Sí. Queridos amigos, ustedes ven cómo Dios no nos deja ni nos desampara y nos guía de acuerdo a sus promesas. Ustedes también pueden confiar en ese Dios de lo imposible, que guiará sus vidas en las necesidades que tengan. Puede ser que estén deseando a algunos jóvenes encontrar la pareja. Pueden confiar en él. Recuerden ustedes que en los medios que están pasando en pantalla, ustedes pueden enviar sus pedidos de oración para que todos nosotros podamos, todos nosotros podamos orar por ustedes y todos los que escuchamos este anuncio, estas notas de pedidos y agradecimiento, podamos orar junto y formar una red de oradores, de oraciones por todo el mundo, que ni el mismo diablo con todas sus huestes podrá traspasar. Recuerden que unidos en oración humilde y sencilla a Dios, estaremos seguros en las manos del Dios vivo. Así como lo estuvo esta pareja, que sin saberlo y sin quererlo, porque ya ambos habían, digámoslo así, Éramos desertores. Desertores de la idea, aunque tenían ese sueño quizás allí todavía no del todo desvanecido, como una vela allí todavía prendida, pero a punto de apagarse. Y Dios se encargó a través de ciertas personas y agentes para avivar esa llama y llegar a concretarse. Pero ustedes tuvieron, para lograr y concretar el matrimonio, algunos desafíos, inclusive académicos en el caso tuyo, inclusive también del lugar donde iban a pasar, digamos, donde iban a vivir, en la Ciudad de México. Me dice un día, teníamos como seis meses de novios, y ya queríamos casarnos, o sea, ya queríamos estar juntos. Y llega un día y me dice bien serio, Perlita, no nos vamos a casar hasta que tengamos casa propia. Me puse a llorar, pastor, llegué llorando a mi casa. O este ingrato, no tiene la carrera terminada, le faltaba, le faltaba casi un año. este, oye, tengo más de 16 años trabajando, y no he logrado, o sea, mi Infonavit no me da para comprar una casa. Y este cuate me sale que no nos vamos a casar hasta que tengamos casa. Ya estuvo que no nos casamos. Víctor, ¿cómo surgió esa idea de que necesitabas tener casa antes? Pero casa propia o rentada. No, propia. ¿Propia? Sí. ¿Cómo surge en ti esa idea? Pues es algo que no puedo explicar, pero yo tenía la certeza de que Dios iba a proveer para nuestra necesidad. Esas convicciones son las que surgen de una intimidad con Dios en oración. No surgen así nada más. Tuvo que haber habido algo muy firme en ti, porque estaba de por medio del sueño de tu vida, casarte con la hija del pastor Loredo. Sí. De tal manera entonces que tuvo que haber una convicción tan profunda. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se resolvió este asunto? Mire, pastor, mi personalidad es muy fuerte, o muy débil, dirían los japoneses. Y este, y para mí, yo tenía una lista. O sea, yo le había pedido, hacía mucho tiempo a Dios, y anoté en una hoja verde, diez cosas que yo le pedí a Dios de un compañero. Y una de ellas era que no fuera un hombre que yo pudiera manipular. Pedía estatura, pedía que fuera cristiano. O sea, mi lista de diez, mi top ten. y era algo que me llamaba mucho la atención de él, porque él, él nunca lo pude manipular, nunca pude hacerlo como yo, yo quería. O sea, tenía que razonar con él, lo tenía que convencer para poder. Entonces, cuando me dijo eso, dije, ya estuvo que no nos casamos. ¿De dónde vamos a tener dinero? para casarnos, para, y tener una casa propia. O sea, todavía podemos, en la Ciudad de México. Entonces, pasaron, se dieron muchas cosas, falleció mi tío, me dejó su seguro, él pudo vender un, este, un, un terreno que tenía mucho tiempo tratando de vender. Y entonces nos hicimos de un dinero. Y yo dije, me voy a comprar un carro y voy a guardar dinero para, para, saber si algún día me caso. Vino esa tarde, yo le dije, mira, me va a llegar tanto. Y él me dijo, bueno, yo tengo tanto. Ah, pues tenemos, pues vamos a comprar un carro. Y pues ya dijiste que no nos casamos hasta que tengamos casa propia. No, es que no nos vamos a casar si no tenemos casa propia. Y yo decía, entonces me dice, pero no compres carro. Dice, ese dinero es un regalo de tu tío. Y los carros se devalúan. Busca una casa. Y yo, comprar una casa con esto. O sea, no era tan poquito, pero la vivienda en la Ciudad de México es terriblemente cara. Entonces, él fue el que dijo, vamos, busca, busca algo aquí. Y empezamos a buscar, pero lejos, donde considerábamos nosotros que Dios podía tener, que nos iba a alcanzar el dinero que teníamos. Un domingo, fui a la casa de mis cuñadas. Ahí vivían mi suegra, mis cuñadas y él. Y mi cuñada, mi suegra me dijo, mi hija dice, yo no me gusta meterme, yo no, yo no soy de estar, pero estoy preocupada por algo y se los voy a decir nada más una vez, inocento a los dos. Si están buscando casa por acá, mejor no se casen. y yo, otro, órale. La segunda barrera. No dice, porque no, no se van a ver. Y nos hizo cuentas, porque él vivía por Xochimilco. Entonces, dice, tú trabajas en Arbarte, el traslado, se van a ver menos de lo que se ven ahorita de novios, porque el que se desvela es él. Él se avienta el viaje de dos horas y media, tres, de regreso a casa, pero tú te quedas a dormir en tu casa. Cuando se casen, si compran acá, no lo van a poder hacer. Entonces, busquen allá. Dios tiene un lugar para ustedes allá. Mis compadres y yo, ella le dice, compadres a mis papás, estamos pidiendo. Yo estoy segura que ellos también están pidiendo. No busquen acá, busquen allá. Pues, empecé a, empezamos a buscar así que mi mamá no les va a alcanzar. Estás perdiendo el tiempo. Pero también él dijo, Dios va a proveer acá, en Arbarte. Y en Arbarte nos lo dio, pastor, nos dio nuestra ratonera, yo le puse la ratonera, un departamento de 42 metros cuadrados. Pudimos comprarlo, escriturarlo, remodelarlo y casarnos. Amén. Todo en, todos tres meses. En la iglesia hubo gente que me preguntó, estás embarazada, ¿verdad? Perla, por eso te estás casando tan rápido. Porque en, mi tío falleció en junio y nosotros teníamos de novios de, de noviembre a junio y este, y empezamos, el dinero nos llegó por octubre, por, por principios de octubre. así que compramos en, en octubre, compramos, empezó la remodelación y preparamos boda. O sea, en dos meses, sí, cachito, preparamos boda. Llegué a la casa, le, estaba mi primo viviendo con nosotros y les dije, ¿qué creen? nos casamos en diciembre. Ya era hora, dice mi primo, yo me encargo de los arreglos. Y mi primo nos hizo los diseños de las, todo, todo, él nos preparó para, para, para nuestra boda. Fue todo tan rápido, todo se dio tan, tan, tan fluido. Y mucha gente colaborando, ¿no? Mucha gente. Como consejero, guiándolos, por el amor de Dios, va guiándoles a personas que las aman a ustedes y que saben escuchar la voz de Dios en oración. Por eso es tan importante que nosotros pongamos todo con plena confianza en Dios, que él enviará ángeles si es posible, inclusive personas que nos guiarán en los caminos de Dios conforme nosotros vayamos escuchando la voz de Dios con humildad y sencillez. Él está atento a nuestras oraciones sinceras porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Mientras ustedes envían sus pedidos de oración y sus agradecimientos al programa para que oremos aquí al aire y fuera del aire, hay un grupo de personas llamadas las guerreras de la oración que es un grupo precioso de hermanas que oran por ustedes pero todos tenemos el privilegio de orar los unos por los otros y mientras tú envías este pedido de oración vamos a escuchar a Antonino y a Giovanni que estará alabando a Dios con esta melodía enviaste a tu siervo para mí para restaurar y poder rescatarme el vástago el Mesías el que por mí apagó su vida así es Jesús la luz de las naciones y aunque me ha alejado lo sé me amas me amarás me amaste en cada parte de mi vida me sostienes y me invitas a volver en cada acto de tu vida me recuerdas desde siempre te amaré enviaste a tu siervo para mí para restaurar y poder rescatarme el vástago el vástago el Mesías el que por mí apagó su vida así es Jesús la luz de las naciones en cada parte me sostienes me sostienes y me invitas a volver en cada acto de tu vida me recuerda me recuerdas en cada acto Cuando confiamos en Dios, las bendiciones vienen una tras otra, como una cadena de bendiciones para tu vida, para que lo compartas con otras personas. En esta ocasión hemos escuchado un testimonio maravilloso de esta pareja hermosa. Tienen dos niños, ¿no es cierto? Maravillosos. Y cuando ustedes se casaron, hubo un incidente que marcó también tu vida. Cuando justo te ibas a titular, ¿puedes darnos ese testimonio antes de pasar a los pedidos y agradecimientos? Sí, llegó el momento de titularme y decidí hacerlo por el Ceneval. Entonces el examen del Ceneval se practica viernes y sábado o sábado y domingo. ¿En aquella época? En aquella época. No sé cómo sea ahora, pero previo a llegar al momento del examen, había hablado con el coordinador de la carrera y me dijo, déjate de extremismos. No te enganches tanto de la religión, porque yo expuse mi situación. Entonces, pues le dije gracias, ¿no? Y llegó el momento de la prueba del examen. En esa ocasión invitaron a Perlita a ir a predicar a Puebla. Y le dije, pues vamos a ir, porque quiero que salgamos, ¿no? Siento que es una situación complicada. Puede ser que no ocurra lo que estamos esperando. Y llegó el momento, entonces, fuimos a Puebla, estuvimos allá. Y regresamos el sábado por la noche, porque el domingo era la última oportunidad dentro de los participantes que lo hicieron el sábado y el domingo. Eran dos fases, digamos. Eran dos sesiones. Dos sesiones. Para el mismo examen. Es correcto. Era viernes o sábado, o sábado y domingo. Entonces yo iba a conectarme nada más con la última sesión, el domingo. ¿Hacer los dos, solo el domingo? Solo el domingo. Entonces volvimos a Ciudad de México y el domingo temprano, a las seis y media de la mañana, me subí al metro para ir a la prueba. Y llegué y entonces no me permitieron el acceso, por el antecedente que ya había, ¿no? Pero pasó un breve tiempo y llegó una persona que habló con la persona que estaba aplicando el examen y le dijo, va a pasar. Tiene autorización para pasar. ¿Conoces a esa persona que intercedió? No. No la conocemos. No, no la conocimos. Nunca supimos quién era. Y entonces, pues estuve ahí desde las, no en la mañana, desde las ocho. Haciendo el examen. Ocho y media. Y en el Inter, el aplicante me dijo, bueno, pues a qué santo le rezas, ¿no? Porque pues a nadie le permiten hacer la prueba como te la están pidiendo, te están permitiendo a ti. Y este, pues yo no cesaba de dar gracias a Dios porque me habían dado la oportunidad. Y nosotros orando en la casa. Amén. Todos. Todo. Es que eso es. Te debemos orar todos juntos. Y entonces ver el poder de Dios, ¿qué pasó? Y afortunadamente, pues terminé, al último, fui el último que salió. ¿A qué horas? Pues como a las ocho de la noche. Desde las nueve de la mañana que empezó el examen hasta las ocho de la noche. Sí, sí. Y, bueno, pues gracias a Dios el resultado fue aprobatorio. Y de los más altos, Pastor, que eso fue lo que nos llamó mucho la atención. Gloria a Dios. Porque a la hora de empezar a comparar con los compañeros de grupo, con los que habían presentado examen junto con él, varios reprobaron. Y algunos pasaron, pasaron, pero él no, pues tuvo de los promedios más altos. Amén. Entonces, con muy poquitos ítems negativos. Amén. Entonces, vimos la mano de Dios. Amén. Porque Dios actuó. Ahí se ve palpablemente la gloria de Dios, más allá de lo que tú podías realizar. Pero tuviste la fe de ir y presentarte. Había que hacer. Es una acción de fe. Exactamente, queridos. Nos han llegado varios pedidos de oración. Y vamos a orar al Dios de lo imposible. Ustedes han escuchado estos testimonios maravillosos. Les pido, por favor, que nos unamos en oración por la familia Florian de Perú. La partida del papá de Ricardo y Nira Florian, los doctores, pues nos ha tomado de sorpresa. Y, por favor, oremos por la familia Florian, por la familia de Brígido, del pastor Brígido, que también descansa en el Señor. Sigamos orando por la familia Hernández, de Nalda Hernández. Y también Juan Ruiz nos manda agradecimiento porque su hija, también su hija, tuvo una nota sobresaliente en su examen de titulación. Exactamente, por eso quería que dieras ese testimonio, porque también la hija de Juan Ruiz está dándole gracias a Dios por este pase sobresaliente. También dice Juan Ruiz, su sobrina Iris Aguirre salió de gravedad, está convalesciente, amén. Y Miguelito, un niñito, salió de la operación con bien y está pidiendo oración por Perlita en la cárcel de Coahuila. Es una señora que tiene hijos, dos, me parece, dos niños en la cárcel y que de alguna manera la están visitando para que conozca el plan de Dios para su vida. También nos han pedido oración por Felipe López Castellanos, para que Dios lo comporte, por el pastor Joel Montejo Sánchez, también para que Dios lo conforte. Vamos a estar orando por ellos. Carmen, da su gratitud a Dios delante de ustedes por sus cuidados en la Ciudad de México, precisamente. Leonor Rodríguez, un saludo para usted. Leonor, por favor, pido sus oraciones por Brandon Segura. Estamos en el estudio de la fe de Jesús para que Dios te siga usando y pueda tocar los corazones. Piden oración por las familias Galán, Medina, Calderón, Galán y Medina Grajales, que Dios pueda restaurarlos y guiarlos. Oli dice, por favor, sus oraciones por sanidad de Reina Reyes en los aguacates Galeana, Nuevo León. Vamos a estar orando por Reina Reyes. Buenas noches, soy Efraín Jacinto. Tengo psoriasis en los dos pies. Llevo con ellos como 10 años. Me dicen los médicos que no tiene remedio mi enfermedad, pero Dios tiene la última palabra. Amén. Así es. Mi situación es muy desesperada y estresada. Espero si oren por mí. Gracias. Que Dios los bendiga. La paz de Dios que gobierna el corazón puede también darte esa paz y restauración. Minerva Jiménez, muchas gracias por sus oraciones. Por favor, sigan orando porque el Espíritu Santo toque los corazones de mis hijos y nietos. Vamos a estar orando también, Minerva. Definitivamente, por el derramamiento del Espíritu Santo es el regalo más grande que podamos pedir de Dios. Oración por Hugo Hernández en Colombia, por el pastor Floricel. Recuerden ustedes que hemos estado orando por el pastor Floricel, por los huérfanos. Claro que sí. Mi nombre es Leticia. Pido oración por mi mamá Olga Lidia Toledo Sánchez para que Dios le dé sanidad y pueda compartir mucho tiempo más con nosotros. Soy de la Asociación Sureste de Veracruz. Lidia Jiménez pide oración por su hijo Miguel Domínguez Jiménez, que tiene leucemia. Ambos son de Veracruz. Sí, hemos estado orando por Miguel y lo vamos a seguir haciendo. Magnolia pide oración por su familia. Y Alfonso Espino, orar por mis hijas Abigail y Lorena. Dice, saludos desde Puebla, México. Incluyan a Beatriz Díaz, que Dios siga tocando su corazón. Claro que sí. También por Hortensia, para que pueda ser operada mañana para una prótesis en su cadera, para que todo sea favorable con la voluntad de Dios. ¿Será favorable a la voluntad de Dios? Siempre lo es, porque su voluntad es agradable y perfecta. María Inés, buenas tardes. Dios los bendice. Pido oración por mi salud y la de mi nuera Pamela. Así también por mi hija Brenda. Vamos a estar orando. Víctor Sampallo. Oración por el cumpleaños reciente de mi amada esposa Mayra García. Muy bien, Mayra. Felicidades. Que Dios te dé muchos años y la vida eterna con los tuyos desde Poza Rica. Ariana Ventura. Dios bendiga este programa. Amén. Porque en lo personal me ayuda mucho al escuchar la palabra de nuestro Dios. Orar, por favor, por Julia González. Lleva un año agonizando. Primero tuvo cáncer, después coágulos en el cerebro. Dicen los doctores que su cerebro está muriendo lentamente. Vamos a estar orando por esta situación. Orar por su esposo Rutilio y también por Rutilio. Lidus Hernández pide oración por mi salud. Dice Ana María Sosa pide oración por su vida y sus peticiones. Desde luego. Tere Hernández, buenas noches. Quiero agradecer a Dios por la salud de mi mamá. Y pido que por favor oren para que Dios dirija nuestros planes. Lo hará. Si lo permitimos. Rita Patiño, oren por mi nieta Sofía, por favor. Vamos a estar orando. Les invito allá donde usted esté a que incline su rostro para orar y unirse con nosotros. ¿Quiere orar, Víctor, por favor? Sí, pastor. Padre nuestro, Dios de amor, Dios de maravillas. Agradecemos que exista este programa. Amén. Agradecemos por el set de producción. Agradecemos por la universidad que nos da empleo. Agradecemos, Señor, por cada una de las situaciones que superan los estudiantes, sus familiares. Agradecemos, Señor, porque bendice a cada una de las personas que están viendo este programa detrás de las pantallas, en la parte del mundo donde se encuentren. Señor, rogamos que sus peticiones sean atendidas conforme a su santa y divina voluntad. Amén. Señor, sabemos que todas y cada una de ellas son atendidas de manera especial. Pero también sabemos, Padre nuestro, que su voluntad debería de ser aceptada como lo mejor para cada una de las situaciones que se presentan. En sus manos los ponemos a cada uno para que usted se manifieste de manera maravillosa como siempre lo hace, porque eso no debemos de dudar. Usted le da lo que necesita a cada alma, a cada alma suplicante. Padre nuestro, nosotros sabemos que Juan 14, 13, 14 dice que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo haré. Partiendo de ahí rogamos, Padre nuestro, que cada petición sea atendida como mejor convenga para cada uno de los suplicantes. En el bendito nombre de nuestro Dios en su Cristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, familia. Gracias por estar con nosotros y compartir esas experiencias maravillosas de cómo Dios los unió, les ha dado dos preciosos niños y cómo Dios les dio testimonio claro de su presencia y dirección. Gracias. Gracias. Y sigue manifestándose. Y sigue manifestándose en la vida de todos nosotros también. Por eso recuerden cultivar la promesa y cultivar también las condiciones a través de la obediencia fiel que Dios marca en su palabra. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es la promesa para esta semana y les desafío a que busquen cuáles son las condiciones que están en el contexto de este versículo. Salmo 32, 8. Yo me despido de ti con la bendición de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y te bendiga.